El próximo jueves 15 de septiembre a las 10 tiempo del este, CD Honduras Progreso recibe al Pumas Unam en el Estadio Olímpico Metropolitano para este encuentro de la Liga de Campeones con GACAF Scotiabank. Pumas Unam, los finalistas de la Liga MX Apertura 2015, se encuentran cómodos en la cima del Grupo A con 6 puntos. En la primera jornada del torneo, Unam derrotó a W Connection 4 goles a 2 para luego también derrotar a Honduras Progreso 2 a 0 con goles de Eduardo Aguirre y Saúl Berjón. Otra victoria calificaría a los universitarios a los cuartos de final. CD Honduras Progreso, los campeones del torneo Apertura 2015 de Honduras, han conseguido solo un punto en dos encuentros esta temporada. Durante la segunda jornada del torneo, los Diablos empataron en Trinidad y Tobago en contra de W Connection FC, el partido en que Ángel Tejeda anotó el primer gol de CD Honduras Progreso y en esta competición, tanto CD Honduras Progreso como Pumas Unam quieren la victoria, por lo que podemos esperar un emocionante partido de fútbol.